Llamado Kundu, la presencia, o Tenzin Yatso, es también conocido como portador del loto y líder religioso del budismo tibetano, nacido el 6 de julio de 1935 en Amdo, con el nombre de Llamo Donyuk. A los cuatro años de edad, fue ordenado monje budista y entronizado como decimocuarto Dalai Lama del Tíbet. Los budistas consideran que los Dalai Lamas son emanaciones de Buda. En 1954, junto con una gran cantidad de dignatarios religiosos y civiles, viajó a Pekín para mantener conversaciones de paz con Mao, y en 1956 lo hizo a la India, donde pudo conocer al primer ministro Nehru, a quien le solicitó apoyo. Pero la crisis provocó la primera rebelión con China. Tras la victoria de los comunistas a sus 15 años, el 17 de noviembre de 1959, fue declarado jefe de gobierno en exilio. Tenzin Yatso, figura internacional que se define a sí mismo como un simple monje, viaja por todo el mundo hablando en pro del pueblo tibetano. A este hombre que asumió la jefatura del gobierno tibetano a los 18 años, en 1953, y decidió exiliarse en 1959, se le concedió el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 1989. Conocido por su jovialidad, por su estilo enérgico y profundo, y por su sabiduría, un hombre que marca la historia de nuestro tiempo.